Teatro, empleados de comercio Recordando 30 años de amor Temas que te van a hacer emocionar Te van a hacer llegar a lo más profundo de tu corazón Aquí está la banda Y le damos un fuerte, 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 fuerte aplauso Arranca el show en vivo de Freddy Y los solares Uy, pero muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos Así comienza el show en vivo De Freddy Y los solares Aquí va mi confesión Antes de ti no fui un santo He pecado como no Pero esto es cosa del pasado Desde que llegaste tú Lanzaste al aire la moneda Fuera cara o fuera cruz Ganabas como quieras Conocerte fue un disparo al corazón Que atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía que era tan letal la herida que causó Y yo sabía que era tan letal la herida que causó Ese loco aventurero se moría Y ese día comenzó Tanto amor con un disparo al corazón Tantas noches de pasión Tantas mañanas tan vacías Un error tras otro error En estas sabanas tan frías Desde que llegaste tú Lanzaste al aire la moneda Fuera cara o fuera cruz Ganabas como quieras Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía que era tan letal la herida que causó Ese loco aventurero se moría Y ese día comenzó Tanto amor con un disparo al corazón No entendí como pasó Con la destreza de un buen franco tirador Cada una de tus balas en el alma me pegó Conocerte fue un disparo al corazón Conocerte fue un disparo al corazón Que atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía que era tan letal la herida que causó Ese loco aventurero se moría Y ese día comenzó Tanto amor con un disparo al corazón En cuanto Dios te saciamos nuestro gran amor Mi caricias a escondidas deshaciéndonos Si supiera tu marido Si se entera mi mujer Que a las diez de cada día nos amamos Nuestros cuerpos de transpiración Nuestras manos temblorosas de tanta pasión El susurro de mi aliento Tu mirada tan sensual Somos dos locos que se aman Más y más Más y más Amantes Un juego delirante Que dura solo un instante Para amar De verdad Amantes Un mundo apasionante Donde las ganas se apagan Que a volar De verdad Y seguimos recorriendo clásicos en esta noche Cada vez que te pienso Me dan ganas de llorar Por lo nuestro Lo he vivido Lo que nunca Volverá Cada vez Que recuerdo Que en tu cama Que en tu cama Es tu bello El que nada Y yo a cambio El que siempre Te amo Vuelve amor Vuelve te lo pido Vuelve a mi Dame tu calor Vuelve amor Vuelve te lo pido Vuelve amor Vuelve amor Sin ti muero yo Muchísimas gracias a todos Por estar en esta noche Tan pero tan especial Y seguimos con las patas Bien arriba Che Y el grito de las mujeres ¡Vamos a iniciar! Ven no te vayas No te alejes de mí Que mi corazón Está en mil pedazos De saber que estás lejos Que te perdí Que no te tendré De nuevo a mi lado Dame tan solo Otra oportunidad Déjame que aprenda Antes de amarte Aquí te esperaré Te prometo esta vez Que haré todo Para conquistarte Ver contigo otra vez Ver contigo otra vez Aquel amanecer Con mis manos Tu cuerpo Por recorrer Correr Antes de amarte 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 Y los aplausos Bien pero bien fuerte Muchísimas gracias Y seguimos en esta noche Y seguimos en esta noche Y sábado Bien pero bien románticos Con las palmas Bien arriba A ver cómo cantamos Bien fuerte Los quiero escuchar Y todos cantar conmigo Noche de sábado Noche de fiesta A ver Códice Es preciso decir Que no Cuando se tiene El alma herida Porque el amor De los dos El que una vez Fue el mejor Hoy me lastima Es preciso decir Que no Cuando no existe Otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rencor Del amor que hoy termina Estoy Pidiéndole a Dios Un buen amor Que de su abrigo Estoy Buscando valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido Así Me quedo sin ti Me quiero morir Por dentro ¿Qué será de mí? Vivir Mi sufrimiento ¿Alguna vez? ¿Alguna vez sabrás Cuanto te amé? Si me ven llorar por ti 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 Por ti ¡Gracias por ver!